Pues esta investigación comenzó el día 19 de julio, con un incendio aparentemente intencionado, le persiguieron varios incendios más, nosotros inventamos un dispositivo y entonces lo que hicimos fue hacer servicios preventivos, ya que serían las mismas pautas, y con la colaboración del drone, pues fue evitar, como ha dicho el compañero antes, porque se detectó la presencia de esta persona y se pudo firmar, y bueno, finalmente el día 14 fue detenido por un incendio. Nos establecimos en un lugar adecuado a las zonas en las que estaban produciendo los incendios, y bueno, pues efectuando despegues y aterrizajes tácticos en función a la presencia o no de personas que fueron sospechosas. Hubo un momento dado en el que nos avisa el jefe del dispositivo, el SEPRONA, de que puede tratarse de una persona, efectuamos un seguimiento un poco más exhaustivo sobre él, y efectivamente en un momento dado, pues, produce uno de los juegos. Una persona produciendo fuego en la linde de la carretera, en las proximidades de la carretera y conviviendo cerca. Y eso ya provoca la intervención inmediata de los agentes, porque, pues, para quitar un maravilloso. ¿Y él oye? No, no, él no lo oye. ¿No oye con la moto? Vale. ¿Y qué hace? ¿Se queda allí mirando? Sí, de todas maneras, tiene que entender que eso está judicializado y que hay ciertos ratos que tampoco podemos facilitar mucho más allá, pero bueno, en cualquier caso, no es bueno.